Música Establecemos comunicación con la vicepresidenta de Nicaragua, compañera Rosario Murillo, coordinadora del Consejo de Comunicación y Ciudadanía. Adelante compañera, la escuchamos. Muy buenas tardes compañera y muy buenas tardes querida familia de esta Nicaragua nuestra, 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 digna, bendita, siempre caminando con fe y esperanza, con confianza en Dios, construyendo el presente mejor y el porvenir que tantos nicaragüenses que ofrendaron su vida para que vivamos como vivimos hoy, en paz, con dignidad. Ese porvenir que soñamos y que merecemos toda la familia de nuestra Nicaragua. Y lo principal en este momento es invitarnos todos a compartir esta tarde, a compartir el acto conmemorativo del 45 aniversario del inicio de la ofensiva final insurreccional que derrotó y derrocó a la sanguinaria tiranía somocista con todos sus instrumentos de muerte y represión, represión y muerte. Hoy, en transmisión nacional, vamos a estar conmemorando esa fecha histórica de relevancia en la historia de nuestra Nicaragua, historia de historia de valentía, de valor, de amor, historia que nos pertenece a todos. Y que hoy, en estos tiempos de bendición, de dignidad y de coro nacional, hoy sentimos, sabemos que tenemos el deber de continuar con esa gesta heroica de sacar adelante un país y un pueblo, un pueblo que saca adelante su país, su sociedad y, sobre todo, sus sueños, como hemos dicho, aspiraciones, sueños, todo lo que somos y todo lo que tenemos para construir futuro desde un presente que ya representa otro tiempo, otro tiempo, otra vida y tanta esperanza. Vamos a estar en transmisión nacional y vamos a tener también el orgullo de ver al maestro Ronald Abud con el ballet folclórico nicaragüense, al maestro René Jaime con el más igual y la coreografía de nuestro querido Alejandro, Alejandro Cuadra. Vamos a tener también el honor, el orgullo de ver las coreografías del maestro Edwin Banegas y del compañero maestro William Herrera, además del mensaje de nuestro comandante Daniel y, bueno, la conmemoración histórica que nos distingue a todos como pueblo valiente, heroico, noble, aguerrido, pero, sobre todo, pueblo que ha defendido el derecho a vivir en paz con porvenir. Y, bueno, compañeros, compañeras, también hoy hemos, igual que todos los días, entregado viviendas en Nandaime, La Paciente, El Coral, León, San Francisco del Norte, también calles, también nos estamos convocando al acto de convivencia familiar, tener beneficio legal, se dice, de convivencia familiar para 1.500 personas que en el Día de las Madres vuelven a su familia. También tenemos calles, casas maternas, caminos, producción nacional de carne de res que se incrementa, hemos circulado una nota, avances desde el Ministerio de Educación y en la construcción también de la nueva estrategia que no solo es todos los niveles de educación que maneja el Ministerio, sino también las universidades, los centros técnicos, y NATEC precisamente ha capacitado ya a 30.900 trabajadores de empresas públicas, privadas y por cuenta propia en administración financiera y uso de tecnología. Estamos entregando títulos de propiedad 761 en Managua, El Crucero, también en Teustepe, La Reinaga, El Sauce, Achuapa, El Jicaral, San Pedro de Lóvago, Huigalpa, Chinandega, Pozo El Tega, El Viejo, El Cuá, Huá, Chinandega, también el municipio Cabecera, en el departamento de Chinandega, también San Sebastián de Yalí, Bonanza, Rosita, en el Triángulo Minero, Paiguas, en el Caribe Sur, tantas familias que cada día se certifican como legítimas propietarias de donde viven, donde habitan o donde trabajan, el campo y las zonas urbanas. También tenemos al programa Suracera entregando créditos a 1.000 protagonistas, 250 grupos solidarios, 42 municipios, energía muy, muy viejo del municipio de Matihuás, departamento de Matagalpa, para 200 hermanos y hermanas, con una inversión de 6.026.476 Córdoba, y el sistema de iluminación pública en el barrio Nueva Libia, del distrito 6 de Managua, para 1.512 protagonistas, y en Chinandega, casco urbano para 45.482 protagonistas. También hemos recibido la nota del Ministerio de Salud sobre la situación del coronavirus, una nota, un reporte semanal, dos nicaragüenses confirmados y están en seguimiento responsable y cuidadoso. Aquí también una persona que estaba en seguimiento responsable y cuidadoso ha cumplido con el periodo establecido. La Cruz Blanca, que da atención, socorro a la familia, cumple el 7 de junio su primer año brindando esa atención en situaciones de emergencia a las familias nicaragüenses. Nuestras felicitaciones a las compañeras y compañeros que trabajan para nuestro pueblo desde la Cruz Blanca, en base a nuestro modelo de salud familiar y comunitario. También estamos entregando equipos en el Hospital de Managua, e inaugurando mejoras en la casa materna del municipio de Dipirto, entre otras muchas. Luego, en el Hospital Departamental Alemán Nicaragüense Carlos Marx, un equipo que ha sido donado por la Iglesia de Jesucristo. Durante los últimos días estamos recibiendo, está instalándose para diagnóstico temprano de cáncer de mama. Casa materna en Bilbo y también está el nombre de la compañera Porcela Sandino. Y ahí estamos. Vamos a estar en la transmisión nacional al final de la tarde y nos invitamos todos a estar pendientes de un acto hermoso y un acto que refleja lo que somos, nuestra historia, nuestra memoria, nuestra capacidad de trascender, luchando con la bendición de Dios, caminando con la bendición de Dios, venciendo las dificultades con la bendición de Dios. Vamos adelante compañeros, compañeras, es nuestro, gracias a Dios, el porvenir. Abrazo grande. Amén. 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 Gracias.